Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Hoy vamos a hacer un video corto de protección de rompe brujería, de rompe maldiciones, de rompe mala suerte que ustedes han cargado durante el 2020. Entonces hoy les voy a enseñar este ritual corto que lo que va a hacer es ayudarles a ustedes a que no les hagan brujería, a que el amante de tu marido no te haga trabajos, que la vecina no te haga trabajos, que el patrón no te haga trabajos, que la compañera de trabajo no te haga maldiciones. Todas esas enviaciones negativas en tu vida, hoy las vamos a cortar de una vez y para siempre y lo que vamos a hacer es protegernos con este sol negro. Ustedes tienen que hacer este sello que es del sol negro y le vamos a poner nuestro polvo de cebolla. Sencillamente esto. Ustedes van a llenar esta hojita blanca donde va a ir el sello y donde vamos a poner nuestro polvo de cebolla. Vamos a poner nuestro polvo y vamos a visualizar aquello que ustedes quieren cortar, quieren protegerse, quieren romper y lo hacemos con el sello negro. Cuando ya visualizan ustedes el problema o aquella maldición que te han hecho o aquella persona que te tira cosas en la casa suya o en tu carro, se va a acabar con este sello. Este sello negro, del sol negro, ustedes lo van a poner cerca de la puerta de su casa durante todo el año que viene. Ya para el próximo año lo cambian. El día antes del año nuevo lo cambian. Ese mismo 31 porque lo vamos a renovar. La protección en tu casa, en tu negocio, va a ser una renovación de nuevo del sello. Este sello es muy importante porque es el sello que los va a proteger a ustedes de todo trabajo de brujería, de toda hechicería que le hagan o le manden a usted, a sus hijos, a su familia, a su negocio, a sus cosas materiales. Si tienes un carro que constantemente está teniendo problemas, esto es lo mejor para que lo pongan en el carro. Lo ponen siempre debajo de un asiento donde nadie nunca se los vea. Este polvito, este sello con el polvo, lo vamos a poner en la entrada de su casa, en la entrada de su negocio escondido, donde nadie, nadie, nadie se atreva a quitarlo porque si no, se nos acaba la protección o si lo vio alguien, se acabó la protección. Por esto, es un sello del sol negro, oscuridad, para que no haya luz a esas personas que te van a mandar maldiciones, hechicerías, brujos de magia negra, como los que yo les hago a las personas. Este sello es muy importante. Yo en lo personal, pues, uso mucho el sello del sol negro cuando ya va a terminar el año nuevo, el año viejo y lo renuevo cada 12 meses, o sea, el 31 de diciembre del siguiente año, del 2021, hay que volverlo a hacer y así consecutivamente usted se va a ir protegiendo cada año de cualquier mal que le envíen a usted, a su familia o a su negocio o a su carro. Ustedes saben que a veces los enemigos les fascina mucho perjudicarlos en lo que son las cosas materiales porque creen que ahí es donde te van a dar más duro, ahí es donde te va a doler perder algo material y por eso siempre tratan de destruir lo que es su carro. Cuando hay brujerías como las que yo hago, por ejemplo, para maldecir un carro, para que tengan accidentes automovilísticos, todas esas cosas, esos trabajos son especialmente para eso, para proteger, ya sea el carro, la casa, su persona, sus hijos, su negocio. Esto es un sello muy, pero muy, muy, muy fuerte, donde ustedes lo van a poner, donde ustedes estén en la casa siempre, en la entradita, lo pueden poner en el ceiling, o sea, en el, no sé cómo le dicen, techo, el ceiling, bueno, en algún lugar de su casa, pero en la entrada, donde nadie, nadie, nadie se los vea. El sello se llama el sol oscuro. Ustedes lo pueden buscar, la forma, el sello en Google, donde les va a enseñar la forma de hacer el sello del sol negro. Ahí es donde van a encontrar ese sello y lo van a pintar en un papelito negro y lo van a poner como protección dentro de su hogar. Con esto no habrá ni el mundo de la magia y sus rituales que puedan hacerle los trabajos a ustedes porque van a estar sumamente protegidos, van a estar tirando toda aquella maldición, ya sea mal de ojo, verbal, o también trabajos de entierros, trabajos de brujería que tengan que ver con todo lo que son las fuentes del cementerio o las cosas que están enterradas. Esto por eso les enseño el día de hoy para que corran, corran, corran y empiecen a preparar su paquetico para que lo pongan de protección dentro de su casa. No se les olvide cada 12 meses, es cuando se renueva la fuerza espiritual que vamos a poner sobre este sello. Así que les deseo mucha, pero mucha suerte y corran, no esperen ni un minuto. Busquen ya un papelito blanco, un marcador y váyanse a Google rapidito y busquen el sol negro y ahí es donde ustedes van a encontrar la forma del sello y la van a pintar rapidito. Van a preparar su polvo de cebolla y lo van a poner dentro de nuestro paquetito y van a quedar ustedes sumamente protegidos durante 12, exactamente 12 meses. Me despido de ustedes con un inmenso, pero inmenso, inmenso abrazo y les mando muchísimas, pero muchísimas bendiciones y mucha luz espiritual para que hagan este sello de protección. Que tengan muy, pero muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!